¿Por qué te gusta usar la tablet? Yo me gusta internet ¿Para meterse de internet? ¿Lo utilizas? ¿Sí? ¿Y para qué más? Llamar por teléfono Yo me gusta internet, WhatsApp, llamar por teléfono ¿Sí? O sea, lo que más te gusta es poder estar vestido de internet con la tablet ¿Sí? ¿Y en clases de internet? Y en clases con la tablet El uso de un comunicador en Hamza ha favorecido dentro del colegio que mejore la relación con sus compañeros ya que le permite expresarse mejor con ellos y poderles contar cosas que hace en su día a día o cosas que quiere Vemos que también ha fomentado bastante su autonomía Ha podido hacer una toma de decisiones en lo que él quería Entonces, bueno, el fin de semana o en clase ha podido decidir a qué jugar qué actividades hacer, etc. En general, observamos que ha favorecido sobre todo en su inclusión social Creo que al final Hamza a lo largo del tiempo nosotros creíamos que iba a ser un poco incapaz de controlar estos dispositivos solo Ya que antes no era capaz de controlarse, digamos, el mismo como para controlar un dispositivo Y bueno, a lo largo del tiempo hemos visto que eso se podría hacer que con trabajo, constancia, por parte de los profesores, por parte de familiares en casa que eso al final ha ido desarrollándose y se ha podido llevar a cabo También creemos que, por otra parte, tenemos las alternativas suficientes como para que Hamza adquiera esa facilidad para poder manejarlos Bueno, tanto como el sistema, como lo ha interpretado él, como ha ido desarrollándolo Claro ejemplo es el de que antes Hamza cuando quería algo nos lo pedía pero nos costaba un poco más entenderle qué era lo que quería qué era lo que necesitaba y a día de hoy se puede decir que gracias al dispositivo tenemos alta comunicación con Hamza Entonces, si algo quiere, lo sabemos al momento Súper satisfechos tanto con Hamza como con el trabajo profesorado como el dispositivo, obviamente no dejar atrás las aplicaciones que tiene, por ejemplo Hamza tiene varias aplicaciones con las que día a día juega con las que se comunica tanto con nosotros, como con sus amigos, como con profesores y si algo quiere, lo dicho, lo sabemos al momento y que es lo que queríamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!